Bielorrusia cambió de táctica en la crisis migratoria en la frontera con Polonia. Eso denunció el sábado el ministro polaco de Defensa, que acusó a Minsk de dirigir ahora grupos de migrantes más pequeños hacia múltiples puntos fronterizos. Los países occidentales acusan a Bielorrusia de fabricar esta crisis al hacer venir migrantes, sobre todo de Oriente Medio, y llevarlos a la frontera prometiéndoles que podrán cruzarla fácilmente y entrar a Polonia y, por tanto, a la Unión Europea. El gobierno bielorruso desmintió estas acusaciones y reprochó a Bruselas que no acepte a los migrantes. El viernes, el presidente Alexander Lukashenko declaró a la BBC que era totalmente posible que sus fuerzas de seguridad hubieran ayudado a las personas a entrar al bloque, pero negó que se tratara de una operación orquestada, sino de un gesto de humanidad de algún integrante de sus tropas porque los eslavos tienen corazón. En la ciudad polaca de Jainovka, fronteriza con Bielorrusia, integrantes del Grupo Madres en la Frontera se congregaron en apoyo a los derechos de los exiliados. Se están violando los derechos humanos. No deberíamos utilizar el sufrimiento humano como herramienta política y eso es exactamente lo que se está haciendo. Simplemente no estoy de acuerdo con que mi país actúe así. Hay herramientas adecuadas para manejar situaciones como esta. Según los medios de comunicación polacos, al menos 11 migrantes murieron desde que comenzó esta crisis.